Amigos que tal, muy buenas noches, estamos en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado Bueno y estamos con queridos amigos, aquí está Andrés, nuestro querido Drago Amigo ya de hace muchos años Ellos son estudiantes de la UACM, vienen a platicarnos hoy de un problema que tienen, un problema que se está suscitando en la UACM Y bueno, antes de entrar a platicar sobre este problema, pues primero que se presenten, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches, tardes días, bueno, venimos, bueno me presento, soy Andrés Domínguez Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Urbana del plantel Coautepec Y bueno, estoy cursando el quinto semestre, ¿no? Y bueno, proceden mis compañeros que se presenten Bueno, yo soy Marielina Hernández, también soy estudiante de la UACM Curso la carrera de Ciencias Políticas y Administración Urbana en el séptimo semestre Ok Este, mi nombre es, buenas noches, mi nombre es Christopher Guzmán Mora Soy de la carrera de Derecho y estoy cursando también el quinto semestre Gracias Bueno, fuera de cámara, estábamos platicando un poco Nosotros tenemos, por la UACM en particular, Karen, ¿no? Nuestra voz radio, pues siempre ha sido muy bien recibida por la UACM Nos han dado mucho apoyo Y nosotros queremos mucho el proyecto de la UACM Es un proyecto muy importante Y siempre estamos pendientes porque los riesgos sobre una institución de estas características Son muy grandes y los problemas que ahí se pueden generar Preocupan y nos interesa a nosotros conocerlos y ver Ojalá que todo se resuelva bien Andrés, ¿qué problema tienen ahora? Pues mira, el problema que está suscitándose ahorita es En las elecciones del Consejo Universitario El Consejo Universitario, para contextualizar a la banda Es el CEU, ¿no? El abreviado es el máximo órgano de gobierno Arriba del rector Es el que toma las decisiones sobre el presupuesto Sobre muchas cosas Sobre también aperturas de nuevas carreras Contratación de profesores Otragamientos de becas O sea, muchas cosas, ¿no? El cuarto consejo debió de haber terminado en diciembre sus actividades legislativas Sin embargo, se fue alargando Esto no sabemos por qué Traemos algunas pruebas Y bueno, ahorita que se hicieron las elecciones para el quinto consejo Nosotros como personas, estudiantes del plantel Cuauhtépec Quedamos en segundo lugar Esto cabe mencionar que los dos lugares por cada colegio Que es el de nosotros Que es el Colegio de Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales Son dos representantes, ¿no? Nosotros venimos justamente a informar a la banda Que quedamos en segundo lugar Y quedamos como candidatos electos por la misma comunidad La que quedó en primer lugar Que se llama Citlani No me acuerdo su apellido Citlani Aranza Sí Ana, exactamente Son una de las personas Junto con el cuarto lugar Porque fueron cinco planillas Que nos están impugnando Esto quiere decir que no les gustó que nosotros hayamos ganado No les gustó porque Bueno, habría que preguntarles a las personas que nos impugnaron Porque se están basando en cuestiones de proselitismo Nos están acusando de proselitismo Nos están acusando de Bueno, de cosas que son ridículas Nos manejan Nos manejan cosas que son insostenibles Y que no tienen nada que ver absolutamente con el colegio electoral Digo, con el reglamento electoral Esto, bueno Se ha venido gestando durante todo este aplace del cuarto consejo Hasta este momento Porque hay que contextualizar también a la banda Que primero se habían convocado a unas primeras elecciones Las cuales no les convino a cierto grupo político de la UACM Y decidieron hacer una segunda convocatoria Argumentando que no estaban todos huecos ocupados Y que faltaba más diversidad para que la comunidad eligiera Nosotros al principio éramos tres planillas en nuestro colegio Que era la de un servidor La de Elenita Y de unos compañeros que son en la carrera de Ciencias y Humanidades Jorge y este Javier Y bueno, al ampliar esta convocatoria La segunda convocatoria para la inscripción de candidatos Se suman dos personas Que es la planilla de Derecho de Citlaly Y la otra que se llama Renata Y la otra planilla que es de Parti Patrimonio Que es Daniel Barragán y Julio Tequilas Entonces, estas dos planillas se suman Pero ya no tenían nada que ver No había razón Aquí la onda es de que se había llegado a más o menos un estudio Un panorama de que se debiesen de cubrir Justamente en los huecos donde hacía falta esa representatividad Por ejemplo, con profesores que no querían participar Precisamente por todo este manejo que se está llevando Y es muy raro porque no tuvieron tanto impacto O sea, toda esa apertura de la convocatoria No tuvo impacto donde ellos estaban diciendo que querían tenerlo Sin embargo, sí la tuvo en esta área de los estudiantes Pero bueno, le quiero dar la palabra también a mis compañeros Para que también contextualicen Una pregunta, Marilena Pero a estas planillas, digamos Que se suman en una segunda convocatoria ¿Se les dio participación legal en las elecciones? Sí, aquí la cuestión es que Una vez que se lanza la convocatoria para la renovación del quinto CEU La cuestión era que, bueno Tenemos una crisis de participación dentro de la UACM Aquí es esa cuestión Lo que produce es que en el sector académico Y en el sector administrativo No se tenga la participación Tanto de los profesores como de los administrativos Entonces eso lo que provoca es que Se cierre la convocatoria únicamente con inscripciones Cubiertas en su totalidad por parte de los estudiantes Pero en estos dos sectores quedaban todavía vacantes Entonces se cierra la convocatoria Y nuevamente el Consejo Universitario Decide abrir una segunda convocatoria Aquí el error Y donde nosotros empezamos a ver como estas cuestiones Pues graves Y que entendemos que llevan tal vez también un fin Es que cuando se apertura la segunda convocatoria Se supone que en estudiantes ya estábamos cubiertos Debieron de haber únicamente aperturado Para el sector académico y para el sector administrativo Pero se abrió en general Entonces es justamente lo que dice Andrés Estábamos tres planillas en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales Al abrirse la segunda convocatoria Ingresan nuevamente dos planillas Dentro de nuestro colegio Aquí también cabe aclarar que Dentro de Cuauhtepé Éramos el único colegio donde había Pues esta competencia Éramos cinco planillas En el Colegio de Ciencias Humanidades Únicamente se inscribieron Una planilla No, dos planillas Sí, es una planilla Cuando se aperturan dos lugares Son dos lugares por colegio Como estudiantes Y entonces en el de Humanidades Pues no había competencia Solamente había una planilla En el de Ciencias y Tecnología También nada más hay una planilla Y en el caso de nosotros Somos cinco planillas Entonces lo que ocurre aquí Es que bueno Una vez ya Cerrada esta convocatoria La segunda ocasión Empieza también un periodo Donde se aplazan los tiempos Justamente porque esta convocatoria Ya no entraba dentro del cronograma Que se había estipulado La primera vez Entonces Aquí también hay otros anomalías Por ejemplo El día que se tienen que publicar Ya los listados De los candidatos Que estamos inscritos Y que se revisa Que cumplimos con los requisitos Para poder ser candidatos Dentro del sector estudiantil La publican prácticamente A medio día Entonces Eso también a nosotros Nos empieza a provocar Ya una serie de problemas Porque para poder iniciar La campaña Teníamos primero que saber Que estábamos Legalmente ya Otorgados como candidatos Entonces Se aplaza Esta cuestión Nos avisan prácticamente A mediodía Todo es por vía De correo electrónico Al siguiente día Iniciamos campaña Que es el 14 de febrero Iniciamos nuestros actos De campaña Fue 14, 15 Y 16 Y Al día que tenemos Que hacer el debate Que es el día 17 No, es el 16 Porque es jueves Pues jueves 16 También nos avisan Del debate Por correo electrónico Un día antes Prácticamente ya A altas horas de la noche Entonces Esto también lo que genera Es que por ejemplo Los compañeros De la universidad Pues no hay Esta información Para que acudan A este debate Es importante Para nosotros Como candidatos Este espacio Justamente para posicionar Nuestras propuestas Y también para que los compañeros Digo No todos nos conocen De la universidad Entonces Es un espacio importante No se dieron las condiciones Nos ubicaron en un salón Para hacer un debate Cuando tenemos Dos aulas magnas Y tenemos El espacio De la plaza Del estudiante Este A petición De varios de los candidatos Se pide mover Este debate Hacia la plaza Del estudiante Pero no contábamos Con sonido Este Tuvimos que sacar Las mesas Y las sillas Entonces Esto ya también Empieza a generar Otro conflicto Al final Los compañeros Que estaban Acompañándonos ahí Terminamos de dar Nuestras propuestas Y muchas se fueron Ya ni siquiera hubo Esa cuestión De preguntas Y respuestas Hubo que ubicar Ahí algunas cuestiones Ni siquiera entre nosotros Como candidatos Se dio ese ejercicio Y entonces Eso también Nos deja Como ver Que el colegio electoral No está haciendo Su trabajo De acuerdo A lo que está Estipulando En el reglamento Bueno Pero todo eso Abogado Que parece irregular Pues son actos Concentivos Porque ustedes No dijeron No, ya no pueden Entrar más Más planillas Bueno Es que Si es una situación Bueno Yo lo podría decir Como corrupción Lo que está pasando Dentro de la escuela Primero Aplazan Ya teníamos la fecha En diciembre Nos aplazan Empiezan En alarga Todo ese proceso Electoral Como no quedaron Sus candidatos Yo lo puedo ver así Como por acto De corrupción No quedaron Sus candidatos Entonces Ya que quedan Sus candidatos Este Se ponen Empiezan las elecciones Tenemos estos El día del 14 de febrero Que son las elecciones El día viernes Empiezan Lo de impugnación Y los mismos candidatos Que no habían quedado O sea Que es el cuarto lugar Perdón El primer lugar Que fueron los que quedaron Candidatos electos Y el cuarto lugar Que no quedó Son los que impugnan Y eran los que no habían quedado En un inicio Y ahorita Entonces La situación que tenemos Es de que Nos Están haciendo una centralización A lo que yo podría decir Creo que Una centralización Dentro de la escuela O sea A mismos profesores A mismos estudiantes En el consejo Teniendo el poder En el consejo Este universitario Para poder Este tomar decisiones Que van a beneficiar No sé si tanto A la comunidad estudiantil O nada más A ellos mismos Este Yo digo también esto Porque profesores Lo comento Porque Tuve un problema En diciembre Este Una maestra Se llama Milay Burgos Esta maestra Lo que me Hizo como una Una Hacía una exhibición En público Hacia mi persona Porque tenemos Un examen ¿No? El examen final Y este Y dice Cuando se enteró Que yo era Este Candidato Para el consejo universitario Me dice Oye Christopher Este Pasa Pasa adelante Y da tus propuestas Antes de que Empezamos el examen Pasa adelante Y da tus propuestas Y cuando todavía No teníamos Este No podíamos Dar propuestas Porque nos pueden Este Es el motivo De impugnación Entonces esta parte Que es donde digo Pues qué está pasando ¿No? ¿Y lo hiciste? Este no Yo agarré y le digo No, no puedo hablar de nada Y dice No, por favor Dase propuestas ¿Qué te pasa? ¿Qué? Este Pues todos tenemos Que enterarnos De lo que está pasando Y yo no lo voy a decir Este De hecho Con este Con mi compañero Andrés Y este otro compañero Nos juntamos La fuimos a grabar Para que nos aclarara Qué está pasando Antes por un motivo De que me reprobara O algo Porque Pues puede ser De que por ahí Me iba a atacar Y al momento De que hicieran Otras Bueno Este Para inscripciones Para el consejo universitario Y ya Yo ya no podría cumplir Con una materia Yo ya no podría ser Este candidato Este Para el consejo Entonces Este Con esta maestra De hecho Este Podrían Yo la veo Con los mismos Estudiantes Y Tlali Que es de la misma Carrera de Derecho Y varios compañeros De la carrera Porque están O sea Yo creo que hasta Podría ser Compra de votos Que hicieron Con ellos No sé Este Calificaciones O algo No sé Son Son cuestiones muy difíciles De tratar ¿No con ellos? Bueno A ver Se dio el proceso Entonces Con las irregularidades Ustedes dicen Pero bueno Pues así le entraron Y se dio el proceso ¿Tú quedas en segundo lugar Andrés? Correcto ¿Tú quedas en cuarto? En tercero En tercero Estoy con Andrés Este soy Suplente Entonces en suplente Ok Bueno Y los resultados En números ¿Cómo fueron? ¿Cuántos fueron? Bueno Tlali Que es la candidata Que queda en primer lugar Tiene 121 votos Ok Andrés Octubo 98 Nosotros sacamos 87 89 Perdón Ok Y las otras planillas La que está de Jorge Sacó 56 Y la de Daniel 76 Ok Votos contaditos Sí Ok Sin problema Los otros Participantes ¿Firmaron el acta Donde reconoce Que ustedes tenían Ese número de votos? No Estuvimos presentes Ya al final Cuando se cierra La casilla Y se hace todo El conteo Tenemos representantes De planilla Dentro de este ejercicio Ellos son los que Firman Las Las Sí O sea De hecho Nosotros vimos Que todo El escrutinio estuvo Bien Correcto Aquí la cuestión Cuando procede La impugnación De hecho No la esperábamos Porque bueno Asumíamos Que tanto Ciclán y Comandrés Pues ya habían quedado Y eran los consejeros Aunque teníamos Tal vez Algunos motivos Para poder impugnar Por ejemplo Las compañeras De derecho Tenemos Por dichos De los mismos compañeros Que toman Tresas con ellas Algunas cuestiones Que estuvieron Pues haciendo En sus salones Pero realmente No tenemos Una prueba Que pudiera sustentar Esos dichos Entonces al final Pues nadie Optó por esa cuestión De la impugnación O sea Ya dábamos Por hecho Y pues tanto Ciclán y Comandrés Eran nuestros consejeros A nosotros Nos notifican Que estamos impugnados El día Miércoles Primero de marzo A las 5.59 Yo recibo una llamada De la Secretaría Técnica Del Comité de Impugnaciones Donde me notifica Que estoy impugnada Yo Al terminar la llamada Lo que hago Es comunicarme con Andrés Para decirle Oye Me acaban de impugnar O sea ¿Qué está pasando? Y justamente Andrés me dice ¿Qué crees? Que me acaban de llamar A mí también Y me acaban de notificar Que estoy impugnada Entonces en este momento Es cuando nosotros empezamos Pues a ver ¿Por qué esta situación? ¿No? O sea Al final No tenía razón De ser la impugnación Que me hacen a mí Ahora entendemos Que lo que se está buscando Es que por ejemplo Si procediera A la impugnación De Andrés Inmediatamente Quien sube soy yo Por haber quedado En tercer lugar Pero en este caso A mí me impugna La planilla número Que queda en cuarto lugar Entonces es No dejar llegar a Andrés No dejarme llegar a mí Y posicionar a la planilla Que queda en cuarto lugar Y es una cuestión Perdón Que está llena de irregularidades Como lo dice Elena Porque nos marcan Un día antes Nos marcaban el miércoles Para presentarnos el jueves A este A mí me tocó A contestar la impugnación A contestar una diligencia Que nada más Era como desahogo Para notificarme De lo que había sucedido Sin embargo Hay un video Que está colgado En las redes sociales En las páginas De la UACM Que son públicas Y la pueden checar ahí Donde la profesora Mónica Olivo Que da la materia De derechos humanos En la misma institución En la UACM En el plantel San Luisote Sonco Y también en Cuauhtepéc Pues se vio muy tendenciosa Muy tendenciosa En el sentido Que yo me sentí Como en el banquillo De la Santa Inquisición Y se puede constatar Porque ahí te das cuenta Más o menos Que ya va encarrilado A hacerme Caer en contradicciones Porque me estaban acusando Bueno Hay que conocer Que ya nos venían Haciendo una campaña De desprestigio Empezando por mi compañero Christopher A exhibirlo Dentro de su salón Y que justo Lo querían hacer Caer Para que Dijera las propuestas Y que se saliera de tiempo Para impugnarnos Ya desde ese momento Impugnarnos No se vio En el momento De la difusión De la campaña Que fue del 14 De febrero Al 17 Pues se vio Una cuestión Muy ágila Al momento De estarnos tachando De drogadictos De borrachos De que repartimos Alcohol A los compañeros Que también repartimos Drogas Dentro de la misma Institución O sea que En pocas palabras El Chapo Guzmán Y Osomar Vilade Se quedan cortos A nuestro lado Esa campaña Se dio Y nos le empezaron A sacar Justamente En el momento Del desahogo Bueno De la diligencia ¿No? Pero O sea Legándolo ahí En el cuerpo Del acta Que se estaba Levantando Ajá Ahí mismo Ahí mismo Nos estaban Porque Redactaron Los muchachos Que nos impugnan Ciertos Este Características Por cuales Dicen que nos impugnan Nos impugnan Porque dicen Que estamos Haciendo proselitismo En tiempo Que no era De la veda electoral Dos Que estamos Haciendo proselitismo Entregando bebidas Alcohólicas Incluso Relacionando Autoridades Dentro del mismo Plantel Diciendo que No habíamos Permitido Nosotros Que intervinieran En dichos Porque nos acusan De que organizamos Eventos Dentro de la universidad Y que tenemos El respaldo De quien sabe De quien Y que No permitimos Que las autoridades Metan mano Y que lleguen A molestarnos O sea Que somos dioses Dentro de la universidad Ellos nos muestran Pruebas Que Estas son las pruebas Que nos mandan No sabemos Quien nos manda Que dice O sea Quien manda De que carrera Eso Que onda Ellos argumentan Que esto es Que esto es Ley de protección De datos Entonces nosotros Nosotros metemos A estudiar Toda esta Ley de protección De datos Y la única Ley de protección De datos Es para No darlo A los A los A los A los Cuestiones Crediticias Porque es La inconstitucional Y viola La denuncia No La denuncia Claro Entonces Y nos presentan Dos videos Dos videos En los cuales Supuestamente Me tratan De relacionar A mi persona A mi mismo Donde supuestamente Yo Tratan de probar Que no se ve Absolutamente Nada Que yo soy La persona Que está Incitando A las personas A tomar O que yo Soy la persona Que les da Este El alcohol Para que vayan A votar Por nosotros ¿No? Le pedimos Las pruebas A la persona Esta Que es Mónica Olivo Que nos De esos videos Y que nos De precisamente El peritaje De las autoridades Correspondientes Para que nos Digan ¿Sabes qué? Fue ese día Si eres tú Y si estuviste Haciendo esto ¿No? Son videos Que duran 34 segundos Tienen vicios En el audio Este Y que los otros Están hasta volteados ¿No? Ellos Ellos argumentan Diciendo que Ellos son parte Juez Juez y parte Para determinar De que esos videos Si son de ese tiempo De esa fecha Y que si es Esta persona ¿No? Eh Seguimos con eso Y bueno Nos damos cuenta Que juntan Treinta y Veinticinco firmas Que dicen Que este Que son Este Que dan Que dan fe Y legalidad De que nosotros Somos las personas Que están ahí ¿No? Nosotros contestamos Porque Estas personas Están violando Totalmente Esto que se llama El Ego Que es el Estatuto General Orgánico En varios De sus En varios De sus capítulos Y también esta ley Que es la ley Universitaria Entonces Justo cuando Estábamos viendo Precisamente Que artículo Estábamos violando Porque es justo También mencionarlo Que hay un reglamento Electoral Dentro de la misma Universidad Y nos vamos Al reglamento Y no nos damos cuenta Que estamos Mirando absolutamente Nada Es más Ni siquiera Son capaces De sustentar Una prueba De que diga ¿Sabes qué? Si eres tú Si estás haciendo esto Y entonces Estás descalificado Yo por honor Yo por honor Es más Renunciaría Al cargo Pero no se ha podido Hacer absolutamente Nada Se están pasando Ahora sí que todo esto Que se vino Que se vino gestando Es este Es letra muerta Para ellos Se lo está pasando Por el arco del trufo Para mí es este Y quiero hacer una Una denuncia Porque Esta persona Que comanda El comité de impugnaciones Que es la secretaria técnica Que se llama Mónica Oliva Es la persona Que estuvo Denunciando En su momento A Mónica Aster Orozco En su momento Cuando fue la huelga De 2012 Y ella estaba defendiendo Justamente La misma causa Por la cual Nos está A nosotros Criminalizando Poniéndonos En el banquillo De los acusados Y quitándonos Justamente Lo que la La comunidad universitaria Nos dio A través del voto Este Directo y secreto Para representarlos Se nos hace Totalmente Ilógico Totalmente Pues Es una canallada ¿No? Por llamarlo así Sí Pero además Sin fundamento Sin fundamento legal Bueno Estas son las Las Pruebas Entre comillas Que ellos ofrecen No No hay ratificación Por ejemplo De los videos De alguna persona Que haya estado ahí Que haya hecho Si a mí me dieron Alcorbo Testigos Las personas Que aparecen En los videos Recibiendo Alcorbo O lo que haya sido Esas personas Declararon Son estudiantes De la UACM Me imagino Pues 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 sí Se supone Se supone Que debiesen Ser estudiantes Y se supone Que debiesen También haber ido A declarar Ellos están Pasando Esa Esas acusaciones Porque son Si yo me pongo A tomar Dentro de la universidad Pues sí Me van a correr De la universidad Me van a funcionar Está prohibido Hacerlo en el campus Esas personas No fueron No fueron Llamadas A declarar No están Bajo investigación Eso no lo sabemos Realmente Bueno El día que nos Salieron a nosotros Para las diligencias Primero Pasó Andrés Y después de él Había dos compañeros Uno Una chica de OTP Y otro De centro histórico Que estaban También siendo Llamados Como testigos En el caso De la compañera De derecho De OTP Para testificar Sobre Una de las Impotaciones Que se me hace a mí Y en el caso De nuestro compañero Sobre un proceso También que hay En centro Histórico Entonces En el caso De Andrés No sabemos Si llamaron Algunos de estos Compañeros Que firman El documento Y que dicen Que bueno Se estaba repartiendo Alcol Ahí O sea Eso no lo sabemos Y si los llamaron Tendría que estar aquí Justamente En las notificaciones En el video No, claro que no Pero si Si en un supuesto Llegaron a hablar A estas personas A declarar Tendría que estar En esta En toda la documentación Que me ha mandado Los conocimientos Para que nos den Claro Sus testimoniales En este caso Porque por ejemplo Yo en mi caso Al momento de hacer Ya ahorita la respuesta Yo estoy brindando Cinco testimoniales De compañeros Con sus datos Número de cuenta De que carga son En que se muestra están Como mis testigos Entonces en este caso En el de Andrés Si esa Hoja con firmas Donde dice Que ellos recibieron O son testigos De que recibieron Otros compañeros Al cual por parte de Andrés Pues debieron de haber testificado Y eso es parte De lo que nos debieron Haber mandado Como pruebas Para que nosotros Pudieramos refutarles ¿A qué? ¿A qué te impugnan? A mí me impugnan Tres puntos Uno por Una afiliación política El segundo punto es ¿Está prohibido Que haya una afiliación política? No O sea Lo que está prohibido Para ser candidato Es que tenga Un cargo Dentro de un partido político Dentro de la universidad O en una asociación religiosa Entonces La militancia En sí No tiene El otro punto Es en relación Al uso de recursos De la universidad Nosotros tenemos Amistad Con un compañero Que fue consejero Él renunció En diciembre Justamente Por todas Estas anomalías Que se estaban dando Dentro del consejo Del consejo universitario Y que estaban siendo Parte de Los órganos En este caso El órgano electoral Que iba a llevar a cabo Toda esta jornada Entonces Él renuncia En diciembre Y bueno En el momento En el que Él nos brinda Su apoyo Es pues únicamente Como estudiante Ya no tiene Un cargo Como consejero Y al final de cuentas También este punto No tiene Ninguna validez Porque quien testifica Así lo declara Nosotros estuvimos Justamente en esa Diligencia Porque habíamos llegado Un poco antes Del tiempo que nos tocaba Y esta compañera Dice que ella No puede decir Ni afirmar Que usamos recursos De la universidad Únicamente lo que dice Es que estábamos En el espacio Que es un cubo Que se le da A los consejeros Universitarios Para que puedan hacer Pues determinados trabajos Y ese día El compañero Nos presta La llave del cubo Justamente para Guardar nuestras cosas Yo tengo clase De 8 y media de la mañana Ahí en la universidad Y como era la jornada Hasta las 7 de la noche Se cerraba la casilla Pues prácticamente Nosotros teníamos Que darnos todo el día Entonces no hay un lugar Donde nosotros Como estudiantes Podemos guardar nuestras cosas Entonces el compañero Lo que hizo fue apoyarnos Prestándonos la llave del cubo Para meter Pues nuestras mochilas Nunca estuvimos en el cubo Porque justamente Donde instalan la casilla Está a un costado El cubo del CEU Entonces Para evitar Que nos acusaran De que estamos haciendo presencia Mi compañero Julio y yo Que éramos los candidatos De esta fórmula Lo que hicimos fue Guarizarnos en la biblioteca Únicamente lo que dejamos Fue nuestras cosas en el cubo Entonces ese punto También está Pues descartado Y el tercer punto Es en relación A que encontraron Propaganda mía El día de la votación Pero ahí yo también Tengo testimonios De justamente Me encontré a Andrés Ese día Yo estaba quitando Toda la propaganda Porque el día 17 A partir de las 12 de la noche Iniciaba ya la veda electoral Entonces como no teníamos La seguridad De que el coordinador Del plantel Hiciera esta labor De retirar la propaganda Lo que hicimos fue Dos de mis compañeros Apoyarme al retiro De los carteles Que pusimos Y de los periódicos Morales que también instalamos Entonces tengo Estos testimonios De esos compañeros Que me apoyaron A retirar la propaganda Y de otros compañeros Que me vieron haciendo esto Entonces prácticamente El plantel Ya no hubo Propaganda mía Para esos días En ese caso Por el tipo de impugnaciones Que se te hace ¿Sería La pérdida De tu derecho Como Para sustituir A Andrés? O sea ¿Sería novedad absoluta De tu elección? Pues no tiene sustento No, pero Me refiero a esto ¿La sanción sería Desconocimiento total? Sí Supongamos que estuvieran Bueno Que se procedieran Estas impugnaciones Si procede a Andrés Automáticamente Tendría que subir yo Y si proceden A las mías Inmediatamente Me van a bajar Y entonces sube El cuarto Bueno Sí Bueno Christopher Tú que eres abogado Bueno En el supuesto Desahogo De pruebas Que se hace aquí Se ven múltiples Irregularidades No hay ratificación No hay ratificación No hay ratificio Y si corresponde Al día de los hechos Y de las personas Que están ahí Las que sí son Reconocibles En el video Quienes son Donde están Si efectivamente Son estudiantes Universitarios Y Si esos estudiantes Universitarios Están bajo investigación Por lo menos Por estar consumiendo Alcohol dentro De la universidad Todo este tipo De cosas ¿Tú dirías Que hay Verdaderamente Vicios procesales Que hacen inválido Este proceso? Sí De hecho Nos están Poniendo el pie Como podríamos Suponer No nos dejan Pues no se está Respetando La democracia Estudiantil O sea Ellos ya votaron 98 votos Y si nosotros Obtuviéramos En realidad Esa responsabilidad De que sí fuimos Nosotros Tendría que quedar Aquí la compañera ¿Por qué a fuerza Se tienen que quedar Las personas Que ellos están Decidiando Tanto el Cuarto consejo Y ahorita El colegio electoral Y ahorita El comité de incumulación Que está pasando O sea Parece que están Coludidos Con toda esta Bueno Platíquenme eso Andrés La comunidad Que votó por ustedes ¿Cómo ha reaccionado A esta situación? Pues está indignada Totalmente indignada Porque de por sí En un contexto nacional La participación política Es muy descueta Pues imagínate En una universidad Que tiene apenas 15 años De estarse gestando Y tiene miedo Precisamente Por este tipo De persecuciones De ciertos actores Políticos Dentro de la universidad Que ya se enquistaron Y que estuvieron En la huelga En el 2002 Y se jactan De ser los héroes De la universidad Pues tiene ciertas Ya ciertas Estrategias ¿No? De amedrentación A través de aparatos Este Institucionales Este Incluso Bueno Hasta con porros ¿No? Que podríamos llamar Que hasta los disfrazan De algunos colectivos ¿No? Como ya se ha venido diciendo Y bueno Nos damos cuenta Que este último órgano Que es el Bueno No el último Sino el más reciente Que estamos ahorita Que es el Comité de Impugnaciones Está violando Todo El cronograma Que hizo El cuarto consejo Está marcado Que El cuarto consejo Digo El Comité de Impugnaciones Debió de haber entregado Los resultados El Perdón Déjame moverte aquí Debió de haber entregado Los 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 resultados El 13 No perdón El Debió de haber entregado El 6 Debió de haber entregado Resultados El 6 De este mes Sin embargo Estamos a 15 Pues ahí tendremos que estar En el En el Comité De resolución Sin embargo La profesora Mónica Oliva Que es la La Secretaria Técnica Del Comité de Impugnaciones Se está pasando Por el Arco del Triunfo Todo este cronograma Que Fueron sesiones Encarnizadas Del cuarto consejo Para llegar A este cronograma Está diciendo Que ahorita Ya se está poniendo En sesión permanente Cosa que totalmente Se está pasando Justamente Estas Las tres leyes Como Ley muerta ¿No? Bueno A ver Pasemos a este punto María Elena ¿Qué sigue? Ya se Mal Y Con muchas violaciones A los procedimientos Todo el día En García Diego Y solamente Nos quedaba El día viernes Para poder contestar Pero justamente Yo a las Más o menos Cinco de la tarde Envié un correo Diciendo que Pues era hora Que no recibía yo Las pruebas Que me presentaron En la diligencia Y que para yo Realizar mi respuesta Por escrito Requería esas pruebas Entonces Me mandaron un correo A las siete de la noche Diciéndome que Pues debido a los trabajos Y a las diligencias Que se hicieron En el plantel Bootepec Pues estaban un poco Retrasados Con el envío De las pruebas Nos las enviaron Ese día Ya en la noche Entonces nos dieron Hasta el domingo Para poder nosotros Enviar la respuesta El día lunes Sesionaron Y hicieron una Transición en vivo Donde nosotros Estuvimos viendo Que había una discusión De que si tenían El tiempo suficiente O no Para poder dar Ya una respuesta Que si Por las actividades Que tienen como Administrativos Y como profesores No tenían Como esta capacidad Para poder resolver Entonces Apelan a un artículo Para poder aplazar Esta resolución Justamente El día de ayer Hacen nuevamente De una transmisión Ahí se da como Un avance De lo que llevan En cuanto A los cinco casos De impugnación Pero No vemos Como Esta Posible Salida O respuesta Que podamos Tener nosotros Yo volví a enviar Un correo El día de Antier Para poder Saber Si ya se contaba Con esta Información Lo que me dan De respuesta Es que El día de ayer Y va a haber Esta transmisión Y que bueno Podríamos nosotros Acudir En el correo Lo que dicen Es que Van a tratar De resolver Esta semana O sea No dan tampoco Una fecha Para que nosotros Esta conveniencia Para decir Que no tienen Resolución Y que van a Tratar De resolver Ahora no entendemos Por qué Este aplazamiento Porque al final De cuentas Ayer Lo que comentan Es que Se va a instalar El quinto En estos colegios En estos colegios Tanto el estudiantil Como el administrativo Y el académico Donde no hubo Ningún problema Se van a instalar Los compañeros Pero en el caso Por ejemplo De Cotepec En el colegio De humanidades Y ciencias sociales Y en el caso De centro histórico Los consejeros De esas áreas Estudiantiles No se van a instalar Hasta que se resuelva esto Entonces aquí Nosotros ya estamos viendo Que se está jugando Ya otra situación ¿Por qué? Porque al final Los compañeros Que quedaron electos No van a poder Ingresar A estos trabajos Que el primer punto Que se va a empezar A trabajar Es esta cuestión De la elección De rector La convocatoria Para poder Dar los requisitos Los tiempos El pornograma Y demás Y entonces ¿Qué es lo que está Ocurriendo aquí? En los hechos Dejarlos fuera Ahora Nosotros estamos esperando Esperamos Que el día viernes Ya se tenga La respuesta Al caso de Andrés A mi caso En el caso De los compañeros De centro No sabemos Porque no Hemos platicado Con ellos Pero por lo menos Que se tengan ya Los casos De nosotros resuelto Para poder ir A la siguiente instancia Que es apelaciones Porque Por lo que yo Pude ver ayer Dentro de esta transmisión Es que Si van a proceder En contra de nosotros Y las pruebas Que nosotros estamos Presentando También es Día de hoy Por ejemplo Que les pregunté A mis compañeros Que dieron sus testimonios Que si habían recibido Ya un correo Para que se presentaran Y dieran su testimonio Ya directamente En el órgano Y no Los han convocado Entonces Si las pruebas Que nosotros Estamos presentando No las están tomando En cuenta Nos está también Dando una lectura De que este proceso Está iniciado Porque entonces Nosotros no tenemos Forma de defendernos Entonces es lo que Estamos ahorita esperando Nos dejan El estado Y defensor Sí, claro Ahora De no darse Una resolución O ser la resolución Desfavorable Viernes ¿Ante qué escenario Estaríamos? ¿Acudirían ustedes Con su base? ¿Con los muchachos? ¿Qué harían? Pues ya ahorita De hecho Hemos sacado Varios Bueno Dos comunicados Porque nos hemos estado Reuniendo Los compañeros electos Justamente tratando Pues de ver Cómo está El panorama político Las bases Siempre están Con nosotros Son las que Mandatan todo Es la razón De ser la de la universidad Nuestras bases Pues están firmes Nuestras bases Están indignadas Justamente Porque no se le está Respetando su voz Ni su voto O sea Los están tomando Como vir y verdadera Pues no sé Para petos Y lamentablemente Sin embargo Nosotros Este Los candidatos electos Este Sacamos un segundo Comunicado Que bueno Este A ver Se los voy Para que Este Bueno Este se escribió El día Bueno Ciudad de México 14 de marzo De 2017 Este va dirigido Para la comunidad Universitaria A los integrantes De la cuarta Legislatura Al comité De impugnación Al colegio electoral Al rector De la UACM Y a la Contraloría De la UACM En este Dice Por medio De la presente Queremos manifestar Nuestra preocupación Por el retraso En los tiempos Del cronograma Que para la elección De quinta De la legislatura La discusión Y aprobación Del presupuesto De este año Por otro lado Los que suscribimos Conocemos Los que suscribimos Conocemos Los elementos Que el comité De impugnación Entregó En su modalidad De documentación Pública A los compañeros Su servidor Cristófer Guzmán Mora Y Andrés Rubén Domínguez Candidatos Estudiantiles Que ganaron Por el Colegio De Humanidades Y Ciencias Sociales Y en el Planteo Cotepec Al respecto Nos parece Que dichos Elementos No logran Acreditar Ninguna Violación A las Normas Y Llamados Respetuosos O a los Integrantes Del comité De impugnaciones Para resolver A la brevedad El caso De en cuestión Y los otros Que están En proceso De resolución Siempre Apegados A los criterios De honestidad Legalidad Democracia Y Justicia Que deben Caracterizar A nuestra Casa de Estudios Estamos convencidos Que el camino De la legalidad Y transparencia Debe ser La ruta Para por la Quinta Legislatura Se conduzca Por ello Ante la legítima Preocupación Que tenemos Sobre estos Asuntos Y en nuestra Condición legal De consejeros Electos Solicitamos Que la Contraloría De nuestra Casa de Estudios Observe Y resuelve Lo que conforme A derecho Corresponda Sobre el desarrollo Pegado A la legalidad Del proceso En cuestión Si mal Por el momento Quedamos Para servirles Bueno aquí De hecho me gustaría Dar los nombres Porque como ellos No En todos los Escritos que nos Han dado a nosotros Para impugnarnos Como comentábamos No ratifica nada No tienen pruebas No tienen las personas Que nos están impugnando Nosotros si lo vamos A decir Las personas De los consejeros Electos Que firman Los que están Firmando un documento Para que se vea Que este documento Pues es legítimo Aquí está Rafael Orguín Campuzano Consejero electo Sector administrativo Técnico Y manuales Del plantel Cotepec Giovanni de la Cruz Lara Consejero electo Sector estudiantil Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Este San Lorenzo Tezonco Estefani Nicerio Abarca Consejera electa Sector estudiantil Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Cotepec Ana María Ponce Martínez Consejera electa Sector estudiantil Colegio de Humanidades Ciencias Sociales Plantel del Valle Huitzil Clemente Díaz Consejero electo Sector administrativo Técnico y manual Del plantel San Lorenzo Tezonco Silvia Campuzano Peña Consejera electa Sector estudiantil Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Centro Histórico Edgar Moisés Aguilar Oriel Consejero electo Sector estudiantil Colegio de Ciencias y Tecnología Plantel San Lorenzo Tezonco Jorge Landero Muñoz Consejero electo Sector estudiantil Colegio de Ciencias y Tecnología Plantel San Lorenzo Tezonco Vanessa Martínez Luna Consejera electa Sector estudiantil de San Lorenzo Tezonco Jorge Alberto Cárdenas Hernández Sector estudiantil Colegio de Ciencias y Tecnología Plantel San Lorenzo Tezonco Luis Enrique Nava Hernández Consejero electo Sector estudiantil Colegio de Ciencias y Humanidades San Lorenzo Tezonco Consejera electa iguales del Consejo de Humanidades y del plantel Cootepec y Andrés Rubén Domínguez Varela y Cristo Ferdumano sus servidores Correcto gracias bueno algo más que no hayamos aclarado que quieran ustedes agregar Andrés pues si queremos agregar que bueno hay un total desinterés de las autoridades de la administración de la misma universidad en este caso Hugo Aboites también del abogado general y bueno hasta ahorita que se ha estado un poquito interesando de esta persona que es el contralor de la misma nosotros le hacemos un llamado y lo queremos dejar aquí justamente grabado que nos den su opinión jurídica del abogado general sobre las acciones que está haciendo esta persona que es Mónica Oliva y el comité de impugnaciones porque nosotros lo vemos no teniendo tanto el conocimiento jurídico pues todas estas anomalías es el llamado para el abogado general e igual también para el contralor que nos dé su opinión sobre las circunstancias y decirle a Hugo Aboites pues que ahora sí realmente tome cartas sobre el asunto que ahora sí se empodere sobre su persona sobre su puesto que es el rector y que si no bueno que si ahorita no tiene tanta intención de hacerlo pues que ya lo haga que se tome el tiempo para la comunidad universitaria es la comunidad que ha sido lastimada golpeteada políticamente económicamente socialmente no solamente dentro sino fuera de la universidad nosotros que más quisiéramos que los problemas se resolvieran en casa sin embargo las cosas no se pueden nosotros tenemos que hacer afuera para llamar la atención porque no somos no tenemos ni bobos ni votos es más no tenemos esta representatividad ante ellos que nos da misma la comunidad y la están desechando yo creo que no hay que despertar y ese es un llamado no hay que despertar al león dormido porque entonces las cosas se pueden salir mucho de contexto ese es este pues la razón de ser de la universidad son los estudiantes y en este caso nosotros como estudiantes pues hacemos ese llamado realmente es difícil y es complicado porque vemos lo que ocurre fuera de la universidad la situación política económica y social en el país lo que estamos viviendo y ese es un reflejo de lo que ocurre dentro de nuestra universidad esta crisis de participación no solamente en los estudiantes sino en los académicos y los administrativos está provocando que pues no se pueda confiar en estos órganos tanto los que están llevando la elección como ahora la legitimidad que tenga el consejo universitario porque si al final de cuentas logran proceder sin el argumento en cuestión de la impugnación de Andrés y la mía pues entonces tendríamos que ver qué es lo que está ocurriendo con ese quinto seo y cómo se está acomodando en relación a estos compañeros que quieren o que nos impugnaron para poder ellos posicionarse dentro de él entonces pues aquí el llamado es ese no podemos permitir que la universidad tenga un golpe nuevamente porque además bueno creo que políticamente a nosotros nos ven como personas incorrectas o que somos peligrosas para ellos no sabemos por qué somos estudiantes preocupados por nuestra universidad yo considero en este caso que la UACM a mí me da la oportunidad de terminar una carrera cuando yo dejé trunca otra por un motivo personal y que es la única institución que en este momento yo pude encontrar que me abrió sus puertas y que aún con todas sus carencias y sus problemáticas pues me ha dejado avanzar hasta séptimo semestre estoy a un semestre de titularme entonces creo y considero que es una universidad que brinda la oportunidad a muchos muchos compañeros muchas personas no solamente los jóvenes que están ahorita saliendo de preparatoria tenemos muchos compañeros adultos mayores y que creo que es algo fundamental que esta apertura de la universidad siga existiendo que siga creciendo que se consolide creo que es una parte importante entonces si nosotros somos responsables de esta transparencia legalidad que se le da a los órganos porque nosotros mismos los elegimos pues nosotros también lo que queremos es ver eso reflejado ahí en el quinto cero que realmente esta elección sea una elección limpia que sea el reflejo de lo que nosotros como estudiantes necesitamos para poder pedir en este caso por ejemplo los presupuestos tenemos un problema ahorita nos hacen un recorte de 110 millones entonces de alguna otra forma eso va a repercutir dentro de la universidad pues Cris pero a ti te toca llamar al respeto a la legalidad interna de la universidad en tu carácter de abogado hay que exigir el respeto a la legalidad interna dentro de la universidad adelante pues que se respete como comentábamos que se respete todo esto por empezar el voto del estudiante que es lo principal todos nosotros queremos queremos que nuestra casa de estudios crezca no nada más estamos viendo por el beneficio de yo Christopher Andrés o sea que esos 98 votos se respeten que los 86 votos de esta ley o este julio se respeten no es de que nosotros quedemos a fuerzas quedamos ahí o que ella no o sea que se respete nada más esa democracia que tanto se ha peleado también si salimos de afuera lo que es el estado todo eso tantos problemas que han existido y aquí esta escuela que está a comparación entre las casas de estudio no pone filitos ni nada es para levantar o sea levantar el nombre de la UACM y ya o sea darle para adelante y que se respete o sea más que nada este voto del estudiante ¿no? y nada o sea nada más no es ajeno ¿no? o sea inmediatamente subir el video nos avisan el viernes que pasó si pasó si no pasó y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra pues vemos en todo esto pues los mismos como es esto los mismos barbuntos que corren por el país infortunadamente es así vamos a esperar que aquí finalmente aunque sea con dificultad pero prive la democracia y la legalidad y ustedes puedan participar en su carácter de representantes estudiantiles legítimos en las decisiones tan trascendentes que va a tener la UACM en los próximos tiempos muchísimas gracias compañeros son justo y ya saben nuestra voz radio la voz de todos los organizadores de su casa muchas gracias muchas gracias chau Gracias. 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 Gracias.